Amigos, esperemos que dé más esto. Facundo, un saludo para Rosa Domenech. Facundo ya lo tengo, me parece. Para la próxima, para la próxima, Facundo, Mirálti. Fosch, Santelmo y toda la gente de ahí que son fan del escorpión, viejo. Bueno, se juega, no hay arma. Está el monstruo afuera. El monstruo no ha parado de hablar, ahora se cayó un poco, por suerte. No piensa que va a correr, ¿no? Por suerte. No, no, piensa que va a correr. Gracias a Dios. Ahora está ocupado jugando con el celular. ¿Y eso qué es? ¿Qué es todo eso tirado? ¿Qué es todo esto, escorpión? Ahí va, consiguió una dama, fin griego. ¿Y damos para el escorpión no tenés? ¿Damos para el escorpión no hay? Bueno. ¿Para qué necesitamos? Instalalo. Bueno, te la dama, sí. Ahí va, instalalo. Bueno, como vino se va. ¿Y vos tenés una dama blanca? ¿Otra? Ah, no. Amigo, el escorpión tiene. Está bien, el escorpión. Mirá lo que te dejaste meter. Mirá lo que te dejaste. Sí, y hiji. ¿Y qué haces con el escorpión? No había, no había una dama de más. ¿Pero qué haces con el escorpión? ¿Qué viejo vos, la escondida? ¿Eso qué escondes? No escondes nada. Toma, guardá eso. ¿Qué querés que esconde? ¡Enfermo! El viejo. Mirá, cuidado. Mirá que te quieren hacer, maestro. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada, hasta que hay. No hay nada. Mirá. Mirá. Y eso, chiquitaje. Mirá lo. Y es veloz. Tenés un alfil bárbaro ahora. ¿Qué haces con ese alfil? Te está matando ese peón. ¡Doblate de torres! ¿Eso qué da? Este, mirá. No, el otro. Ese. ¿Qué me busca? Ese. Si cae esa base, cae todo. Defendete. ¿Me defiendo? ¡Po! ¡Qué jugada más bizarra vos! Esa torre no puede ser buena. Mirá. ¿Me defiendo? ¿Cómo un titano? Cascarriaje. ¿Qué? Mirá. Eso queda. ¡Eso es pavada! Juega algo. Cualquier estupidez. ¡Vamos! ¡Vamos, Corpión! ¡Juegue algo! Eso. Está bien eso. ¡No! ¡Seguir, seguir, seguir! ¡Seguir! ¡Qué lanza asqueroso! ¡Pero seguir! ¿Me come la torre? ¿Cómo? Pero con el otro. ¿Taronga? Tranquilo. Mirá lo que hace. Mirá lo que hace este taronga. ¿Qué es taronga? Tarado. O sea, un tarado grande. Un tarado grande. Un taronga. Un taronga. Todavía está la jugada taronga, eh. Mirá lo que... ¡Taronga! ¡Qué espanto! Una... ¡Qué bicho que hace el escorpión! No hace nada. ¿Vos sabés que juega? No hace nada. Para ver si... Juega no hace nada buscando... Buscando la piratería y el error. Mi jodito. ¿Qué juego podrido tenés, escorpión? Me decís que te hagan algo espantoso. Mirá, mirá, mirá. ¡Qué rata, eh! ¿Qué haces, escorpión? No sé, yo... ¿Y qué tocas la ficha? No hace nada, es blanco. Mirá algún aire acá. Está bien, está bien. ¿Y eso? ¿Y eso? Pero tú dices, me queda el mate, mirá. ¡Taronga! ¿Qué es eso qué es? Me queda el mate. Con peón. ¿Qué peón? ¿Y por qué comes con esa torre, vos? Sin plan el escorpión. ¿Tú hubieras con un peón ahí, vos? ¿Qué peón? Sin plan el escorpión. ¿No es que estaba defendido el peón, ese? Sin plan el escorpión ninguno. No, estaba defendido. Yo todavía le explico. No, 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 no. No, 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 no. Seguí avanzando, ese. ¿Y eso qué pava decís? Bueno, armó la cadeneta infernal. Pasá y trancás todo. La cadeneta infernal. Pasá y trancás todo, escorpión. Trancás todo. ¿Sabés qué les más le ve? Y sí, trancá, trancá, trancále todo. ¿Eso qué da? Te quiere comer un huérfano. Te va a hacer jugar la abuela. La cadeneta infernal. Te va a hacer jugar la abuela, sí, la cadeneta infernal. Vamos, escorpión. Esa, la tenés que has jugado hace un siglo. Esa es mala. No sé si es mala, no sé si es mala. No sé si... Come. Come lo que quieras. Come lo que quieras, come lo que quieras. Eso se va también. Ah, no, está defendido eso. Taronga. Taronga. Saco horrible. Defendé, defendé. Sí, horrible. No, no entiendo. Con el rey. Es una jugada más absurda que hemos visto. Es lo más horrible que ya has visto. Cayó el peón. Seguí. No podés. Mirá, te comen aquel otro. Te comen todo. Todos, cada vez. Yate. ¿Y eso? ¿Ya viste? Como acá. Y eso hay. ¿Y eso para qué? Ah, para dar un jackie. Ya que bueno, quiero dar un jackie. Está bien. Un jackie ahí. Ah, bueno. La duplicación. Tené cuidado, Taronga. Se terminó. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Va rapidito. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿Qué pasa? ¿Mate ahí? No sé. Opa. Opa. ¿Qué es lo tiró? Siempre encuentro un lance. Siempre encuentro un lance. Mirá, comí. Y no le comés a esta torre. Pero, ¿qué tipo? Pero, pero, ¿qué? Pero, pensé, pero. Qué bárbaro. Siniestra partida. ¿Qué? Mirá eso. Mirá eso. El mate fantoso que le dieron. No le comí la torre. Ganó Facundo acá.